Fantástico, o sea, es el sentimiento de que esto era una idea hace un año ahí y que hoy día ya ves una cancha, ves la infraestructura y creo que está a ser uno de los centros de alto rendimiento más lindos que existen en el mundo porque el entorno es impresionante. Cuando me mandan las fotos, uno en realidad no llega a apreciarlo como cuando uno está acá en persona, ¿no? Las palabras que me llevo es fantástico, es impresionante. Entonces, yo creo que ya falta un mes para que el primer plantel comience a entrenar acá y creo que va a ser una experiencia muy, muy linda para todos, para los bolivaristas, ¿no? Porque creo que todos vivimos este sueño. Las metas que nos hemos puesto del plan centenario, que eran metas, yo me acuerdo cuando se anunciaba, para la medida la gente era inalcanzable, ¿no? Y el Bolívar va a tener la infraestructura que tienen los grandes clubes en el mundo, centro de alto rendimiento, una buena academia, un lindo estadio. Entonces, es un poco el sueño que siempre he tenido. Tal vez nos ha tomado un poquito de tiempo, pero feliz de que finalmente esto sea realidad. Porque al final, como he dicho, esto no es mío, ¿no? Esto es mi contribución para que la familia bolivarista tenga lo que se merece. Entonces, queremos hacer una linda inauguración el día que lo hagamos, rodeado de niños y de socios, ¿no? Pero el socio es el verdadero hincha, que no importa si eres dorado o celeste, platino o familia o negocios, lo importante es que nos ayudes. Porque la inversión que estamos haciendo en esos tres, estamos haciendo más en estos cinco años en infraestructura de lo que se ha hecho en toda la historia del club. Entonces, necesitamos el apoyo de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!